Buenas noches Ginotepe lindo y querido de toda mi gente Me encuentro en la esquina de el centro comercial avenida central Vamos a hacerle unas tomas como esta Ginotepe en este momento Aprovecho para hacerles un tour en esta esquina, cuatro esquinas Aquí está la casa donde vivió mi amistad, apellido Serrano Todos mis amigos Serrano, miren Aquí vivió Lana Sol, Francisco, miren que belleza Ahí quedó hace siglo esto, clase inversión, te imaginas todos esos pilares Para nada, solo quedó el recuerdo Bueno pues, esa es la casa donde vivió la familia Serrano Saludos a la Ana, saludos a tu hermana también, a tu hermano, a todos Y este es el nuevo centro comercial que hay aquí Le venden café, venden ropa, al fondo venden ropa Miren que bonito el centro comercial Pero el que me interesa enseñarle es este que está ahí, ve El famoso Cine González Que nosotros conocimos cuando estábamos chavalos Ya me había pedido una muchacha que se encuentra en Suecia Me había pedido que hiciera unas tomas de esta calle Pero no había podido Entonces aquí le voy a hacer una toma del Cine González Un cine que nos acogió a nosotros cuando estábamos chavalos Adiós hermanos Cuando estábamos chavalos me acuerdo que presentaban los matines Los domingos a las... ¿Qué hora era? Creo que era a las 2 y media, 2 y 45 o 3 de la tarde Ahí veníamos a ver los matines En ese tiempo eran las películas de vaqueros Por unos dólares más ¿Te acuerdas de esa película? A la gran pucha Yo tenía como 7 años Pero aún así chavalos me venía a dar mi vuelta Me metí ahí en... Me metí a ver las películas encantadas Qué película más aburrida Esa de Clint Eastwood Pasaban unas horas solo así, solo viéndose Con aquel puro Con aquel puro en la boca El sombrero Y se pasaban viendo ahí una hora Y allá... ¡Pah! Un disparo Qué película más aburrida Bueno, así la miro yo aburrida El Cine González, ven Están las puertas todavía Todavía quedaron los recuerdos, ven Del tiempo de la guerra Este es... Este es balazo, eh Este es balazo, balazo, balazo Del tiempo del 79 Pero siguen los pilares Siguen las puertas La parte de arriba Ahí habían unas lámparas Habían unas lámparas metidas Y ahí que esa era Una puerta alternativa Creo que esa era la puerta En la que salíamos Ya cuando estaba todo el cine Cuando ya había acabado la película Entonces lo que abrían era esa puerta Para que la gente saliera por ahí A veces Imagínense hace cuánto tiempo Estamos hablando nosotros Mil novecientos... Mil novecientos setenta y siete Setenta y ocho Así que ahí les dejo el recuerdo Del Cine González El famoso Cine González Después fue cayendo Después vino la guerra Ya después no levantó No levantó el cine Igual que el Cine Cora Pues Yo creo que fueron confiscados Cine Cora se lo robaron Después regresaron a sus dueños Después del noventa Y entonces eso fue en la historia Y así se fueron acabando El famosísimo Cine González Ya después no levantó Después vino la tecnología Ya de los noventa ya ni se diga Porque ya las películas El VHS Ya después todos nosotros aquí en la casa Y entonces ya no Ya no volvió a levantar Pero por lo menos queda el recuerdo Del Cine González Que sí continuó trabajando Porque el de Iriamba Ese sí yo no le miro futuro Que hasta en Tuco está Hasta en Tuco está Ya les dejo pues una miradita De lo que es nuestro famoso Y recordado Cine González Y me despido de ustedes En esta mañana poco nubosa Y con la esperanza De que caiga un poco de lluvia Para que se refresca Porque el clima está Como de invierno Nos vemos en la próxima Ha sido un placer Haber estado con todos ustedes Y nos miraremos mañana Desde otro punto de Nicaragua Buenas tardes Gracias por ver el video